Muy buenas de Pizarro para todos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth con el mod de Undertale Undertale, Undertale, así se escribe tal cual A-N-D-T, bueno, sí, se entiende ¿Y con quién vamos a jugar hoy? Bueno, el otro día jugamos con... Vamos a jugar con Undyne Pero vamos a jugar con Undyne El Grid Mode, que todavía no me lo he pasado con Undyne, y vamos a donar Perdón que tenía sed, y nos lo vamos a pasar bien, y vamos a ser felices Y todos vamos a ser los mejores del mundo, los mejores amigos Undyne empezaba con la... ¿Qué era el cuchillo o la espada? La lanza, la lanza... ¡Ah, la han cambiado! ¡Lo han cambiado porque se la lanza! ¿Verdad? Antes era el cuchillo, ¿puede ser? ¿O no? El cuchillo era Chara, ¿no? O si era antes el cuchillo y por eso tenía un rango súper raro No estoy seguro esto que es Damage Up Ah, es el... El Jesus Juice Bueno, pues eso Guay Y Undyne me mola, Undyne me mola Con los javitos y tal Tiene un daño bastante decente Tiene poca vida para empezar aquí Pero bueno, luego se transforma en Undyne Y Undyne Undyne, Undyne Es bastante lenta Pero bueno, no sé por qué es por la armadura que me lleva la tipa Ya, vamos allá Sí, ahora la hitbox es más mejor ahora, ¿verdad? ¿Es más mejor o estoy yo loco? Yo creo que sí, a ver Que la han cambiado, ¿no? Han cambiado cositas, han cambiado cositas O sea, me gusta haber vuelto y que... Encontrarme que hay bastantes cositas nuevas Que todavía no había del... Del Aftermill cambiada Me gusta, me gusta que se siga actualizando el mod así, ¿no? Frecuentemente Ya cuando por fin puedan hacer un mod en condiciones, tío Un mod de verdad No se puede hacer mods Con ítems nuevos y efectos nuevos Va a ser la repollísima de ello el juego Ya os lo digo yo Va a ser grandioso Mira, mira, mira Como mueren todos ahí ¡Muéranse! Oh, 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 oh Vale, ha sido fácil Ha sido más fácil de lo que yo creía ¿Y tú qué? Bomba me vas a dejar a mí Anda, anda, anda No tienes tu fe Me voy a pillar esto Me voy a pillar en el rango Ya me he pillado así Bueno, el rango Y que me da un... ¡Oh! ¡Papapapara! ¡Holy shot! ¡Holy fuckerino! ¡Uy fuck! Este no es mi plan Este sí es mi plan ¡Mi plan malévolo! ¡Ups! Me ha salido uno Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eres un malo, ¿eh? Mmm, te reviento A ver, joderillo Qué asco Bueno, este es mejor, ¿no? Que el otro, pero... Es que tampoco me quiero arriesgar A acercarme demasiado Para dispararle Porque me voy a ir Pero sí que puedo Intentar la cuchilla A las cabezas Cuando salen Eso sí es un plan eficaz O fácil Y vamos a hacer Obviamente esto Coño, la música De Omega Flow Y por la cara ya, ¿no? A ver, todos tranquilos Vamos a... Ahí, ahí Si nos comportamos Como humanos civilizados Todos... ¡Eh! ¿Qué haces? Pedazo de mierda Pues que me salga un ítem roto De dos de... Pues me cago en mi vida Bueno, es un cuchillo Es un cuchillo Es pasable Es pasable Esto es el ítem De los siete pecados De los pecados, ¿verdad? El... El libro de los pecados Vamos a pillar Bajo la llave Para la siguiente Salta el tesoro No me interesaba Ninguno Así que vale El cuchillo Tampoco es que sea Lo mejor Ni que me interese Mucho ahora Bueno, no vamos A pillar la llave Vaya que me toque Algo... Useful por aquí Vida Bueno, no está mal Para hacer algún pacto En el diablo Aunque me pueden salir También en sala de ángel Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a pulsar esto ¡Oh! Es una trampilla Paso Mira, mira, mira Date, mira Y ta, 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 ta Con la cejita Puta ama Bueno, Robo Baby Venga, tampoco vamos a decir Que no Robo Baby Míralo como nos mira Friends Vamos a morir, amigo Deja de huir Deja de huir Porque no, 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 no No puedes No puedes huir Tu fucking destino Pokémon Es mi destino, mi misión Tú serás mi amigo fiel Nos debemos defender Ay, fuck No me gusta disparar tan lento Me pone muy nervioso O sea, lento en el sentido Mis lágrimas son como muy lentas al moverse En la velocidad de disparo No en la velocidad de ataque, pero bueno En fin Hostia, 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 hostia Estoy un poco rodeado Compañero ¿Por qué me rodean ustedes? No, 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 no No me matéis, no me matéis Déjame en paz Y además soy muy lento Eso tampoco me mola Quitando eso El resto de stats, guay Esto se puede hacer acuchillando al personal Apatrullando la ciudad Fuck ¿Vamos al boss o vamos a pillar algo? Vamos a pillar speedball Mucho mejor para mí Mucho, mucho mejor para mí, tío No tengo bomba Así que Fuck me Buah, está rotísimo el holy shot Contra este tipo de enemigo El holy shot es lo mejor que hay, tío A ver si Joder, mierda Me ha salido el holy shot ahí Pero mal O sea, ahí caca Ahí, ahí, ahí Sí, ahí, sí Al baboso, sí Al bicho gordo Al bicho gordo Quieto ahí Ahí, ahí, ahí Vamos a ver qué nos sale ahora en esta sala Uh, uh, uh Wow, 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 wow O sea, si os matáis entre vosotros, bien Ahí me dejáis No sé por qué han empezado las dos bombas supertual ahí por la cara Pero bueno Osa de ángel Puta mierda, la, la Ta, 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 taram Puta mierda, la, la, la Pero bueno, me voy para abajo ya Por eso esa de ángel me da un poco de coraje a veces Me gustaría más que tuviese garantizado un ítem, tío En fin Raid Rage La velocidad y el rango Ahora sí tengo unas lágrimas con las que me siento más cómodo Siguen siendo pequeñitas Y la sensación de disparo es muy rara Eso es muy difícil de explicar siempre, tío La sensación de disparo en un juego Es como, no sé Oh ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? This gonna be good Pasa, eh Como salga otra baja de Steam Nos hemos cargado el juego, ¿no? Pero muy, muy, muy fuerte To the fucking limit Venga, venga, venga Vamos a darle fuerte Que puede, este ram puede estar muy tocho ¿Cómo me has dado, tío? Porque mi lanza No, no, tiene una mierda de rango la lanza Sí que tiene una mierda de rango raro O sea, que no ha cambiado a lo mejor Pero sí que hay ítem nuevo Eso sí, es verdad Lo que dije de que se está actualizando y tal El mod no No lo he exagerado O sea, he visto cosas que antes no estaban El juguete de plástico allá A mí no me suena O mejor si estaba O algunas cosas del Del afterbirth Que antes no estaban Por ejemplo, en el anterior Ramsey Que vi que había algo nuevo No sé No estoy loco, lo juro Ah, ah No me mate, por favor No quiero perder ya Venga, me casó una oleada No me hagas perder la vida de Undyne Por una oleada ¿Vale? Compañero Vale, gracias Vamos a comprar vida No sé para qué pillo el corazón azul De hecho, pero bueno No sé, porque sirve un poco de colchón Por si hago muchos pastos y tal Tampoco sé si voy a hacer pastos ahora Pero bueno, a ver qué sale Este Ram va a salir bastante bien Y me va a dar para poder donar bastantes monedas La verdad Ahí sí, bloqueo así cosita Eva La Razor Blade se ha tocado desbloquear Ahí va, tío Está muy bien Lo que pasa es que entonces Toriel, ¿con qué mierda empieza? ¿Con Razor Blade o con...? Sí, hay un dilema, eh Entonces empieza con Razor Blade O con la velita Eso no lo sé ahora, tío Las cosas de la vida Que son muy duras, eh Estoy grabando, por cierto, ¿no? Porque nunca lo compruebo esto Sí, sí Está grabando esto, correcto ¿He dicho lo del modo de los stats? No lo sé O sea, ahora estoy rayado Porque claro, como el segundo vídeo grabó Y no sé si he dicho o no Pero bueno, por si no lo he dicho Están los stats en la descripción Bueno, el programa de los stats Y para ponerlo Siempre tenéis que descargar, descomprimir, ejecutar Descargar, descomprimir, ejecutar Lo digo más clarito Que llevo varios días Haciéndolo como un tonto Y alguno se quejará De que no se oye bien o algo Y eso no puede ser No, usted sabe Qué clase de chiste es este, tío Me cago en la puta Todos tranquilos Vamos a acabar mañana, eh Bueno, no hay prisa Venga De esas lágrimas que traspasan Esto sería un puto chiste Pero no tengo Así que nos jodemos todos Bueno, tengo las de luz Que a veces hacen algo Y me ayudan y tengan en área y tal Pero, joder, vaya mierda Qué coñazo, tío Acabo de separar a uno Que todavía no estaba separado De los gordos Pica el cuello Muere, compañero Muere Muere, por favor Todos muertos Me gusta como El Isaac No piensa en el balance Para nada O sea, hay ítems Que están absurdamente rotos Y son súper fuertes No al nivel de romperte la partida Y que solo con ese ítem Has ganado ya, vale Pero Y luego otros ítems Que son pura mierda Y a Edmund le da igual O sea Es parte de la gracia del juego Hostia, tío No me jodas Vamos a olvidar Al final me voy a desbloquear Madalena y todo En fin ¿Esto qué era? Más vida Vale, ya sé qué era Uh, uh, uh Esto es bien ¿Y esto? I feel up Ah, ese era el de Buah, vale, vale, vale Ese era el de la velocidad Ese tampoco estaba antes Yo qué sé, tío Siento que hay muchas cosas Que no estaban antes Y que han puesto a las nuevas Y todavía me he quedado Un montón de cosas Y he pillado dos llaves Que están geniales Aquí que hay Mira, bombas Eh, más rango Que tampoco Eh, me he transformado en mamá Yes, mother Uh, determination Determination No me queda dinero Pero no pasa nada Determination Después de esto Me he quedado otro piso Con sala de tesoro Así que lo de las llaves Me ha venido además Perfecto, tío Ha venido justo Vale, no te voy a comprar llaves Si lo piensas Eso, tío Cuestan Tres y tres Pues he pillado Dos llaves Y un extra más Por uno de dinero Que básicamente me ha ayudado A convertirme en mamá Uh, esto está chungo, eh No pasa nada Porque soy Homer Simpson Me encanta ese capítulo El de Frank Grimes Yo soy Homer Sí Y así Y murió Por favor Por favor, ya, eh Me vendría bien algo de Lágrimas que atravesen enemigos Porque estoy un poco perdido Muy perdidito No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera de mi casa Me vendría bien que en vez de puta sala de ángel Me saliese sala de demonios Pero claro, tampoco está muy por la voz Parece ser Pero bueno, por lo menos tengo unas lágrimas Bastante tochillas ya, eh Me falta de ser un poquito más grandes Porque que sean tan pequeñas Me confunde mucho Pero en fin Y que atravesen enemigos Que no entiendo por qué Las lágrimas de Clavus No atravesen enemigos En ningún sentido Los tíos se deberían puto clavar, ¿vale? Esa mierda del Knobbath, ¿qué? Yo me entere Vale Ahí, ahí, ahí Que le explote Le explote encima Y hacia yo Ha salido otra puta oleada, tío Con bosses ¿Eso es un monstruo 2? ¿En una doleada de normal? Cojones ¿No es la oleada de bosses? Si es la oleada de bosses, ¿no? No me he dado ni cuenta Porque es que si no, no tiene sentido Es que es lo que digo Voy y estoy en la parra No sé ni lo que hago O sea, muchas veces Se me va muchísimo la olla, tío Lo juro Lo juro Yo no tengo la culpa Estoy comiendo daño porque puedo Y si era la del boss No sé qué me ha pasado He tenido un lapsus Oye, yo no había pillado el Bomberman ¿Dónde están mis bombas? No lo entiendo Y porque tengo otra vida Aparte del one-up No sé qué está pasando La, 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 la La, 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 la Ah, sí, la Dandine Pero... ¿Dónde están mis bombas? ¿Qué narices? Estaré loco Supongo, vaya Sala de... Esto ya, ¿no? Please Oh, Dios Como estos se pongan a rodar Lo tenemos crudito, eh Tenemos crudaymer Tengo que matar a uno ya, tío Generador de esto No me hace En ningún favor Ah, es que tengo bastante vida y tal Pero, joder Es un coñazo, ¿vale? ¿Se pueden hacer daño entre ellos? Pues parece que no Es que me lo he esperado A ver, tiene sentido Vale, vale, vale Uno muerto Me queda bastante vida Y creo que me voy a comprar la vida extra Para pillar a Magdalena ya de alguna vez, eh Creo que eran siete corazones rojos Para aprovechar y me pillo a Magdalena Ah, el problema es que como ahora me salga a la del demonio Joder, la, la he liado Como ahora me salga a la del demonio Me voy a la mierda, tío Y que soy Magdalena Esto no mola Bueno, ahora vemos Bueno, nos habla de ángel de mierda ¡Otra vez! ¡Hostia, tío! Vamos, es que no tengo bombas Para abrir la sala secretas Porque no sé qué ha pasado Yo no me he cogido el bombe Estoy, estoy muy, muy rayado Son a cinco malditas bombas, tío No sé qué ha pasado Yo no existo ¡Eh! He desbloqueado a Magdalena, por fin Y desafío cinco, el tanque Desafío diez, maldito Por fin New home Bueno, mira Un poquito de veneno ¡Oh! Daño ¡Oh! Soy Spoon también ¿Y qué píldora he pillado, entonces? ¡I can see forever! ¡Uh! Estoy bien, muy bien ¿Te imaginas un...? ¡Pero ve! ¡Hazía que worth, ¿no? Muy very worth Pues la sala secretas Va a estar por abajo, ¿no? O aquí arriba Va a estar al final del piso Pues vale Gracias por la información Bueno Vamos a pillar esto Y vamos a ver Y vamos a ver qué nos depara Este pisazo Daño, daño, daño Daño, daño Daño, daño Daño, daño O sea, me ha mejorado bastante el daño Y más que nada Es que luego también En eso se nota Que hace... O sea, que ahora Las mismas son más grandes Que las han necesitado Un poquillo más grandes, tío Que es demasiado Dios, me ha hecho daño ahí Como un subnormal Las han demasiado pequeñas En mi opinión Oh, gracias por reventar Los juegos por mí Gran favor Gran favor que me habéis hecho El veneno escala Con mi daño, ¿verdad? Por lo menos Algunos sí Otros creo que no Este de escorpio Creo que sí Los más avanzados Los llamo así, ¿no? Los llamo como más avanzados Son más fuertes Sí que escalan con el daño Otros Como el refriado común y tal Creo que no Pero estos sí Coño ¿Dónde vais a mi cara? Me lefáis todo entero ¿Por qué me lefáis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lefáis el suelo? O sea, ¿por qué lefáis el suelo? Madre mía, ¿eh? Con la lefa La lefa, tío La lefa Ahora viene corriendo Con toda la tropa Esto es súper absurdo Cuando hace eso Se pone a un montón de daño En área, tío Es lo mejor que puede hacer Para mí Me encanta cuando lo hace Vaya Y... Un montón de dinero, ¿eh? Uh, uh, uh Cuidado Cuidado con los huefecitos De papyrus 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 Papyrus, papyrus Bueno, ya me va a dejar en paz Y ahora... ¡Oh! Me ha dado por detrás No lo había visto venir Tengo que admitir Que ese tampoco lo había visto venir A que muero A que muero A que pierdo toda mi puta vida Que tengo un huevo Espérate Con cuidado, ¿eh? Vale ¿Me está saliendo demonios? Uh, Flowey Uno Flowey Dos Sabía que era el cuerpo Es que sabía que era el puto cuerpo Menos mal Menos mal que me he gastado Un montón en corazones azules Pues me falta un item Para ser Flowey Antes no era Flowey, ¿no? El coso Creo que era Guppy Sin más No lo habían cambiado Y yo dije ¿Podría ser Flowey? Ya que tira la... Creo que lo dije A lo mejor no Pero yo creo que sí Junaus ¿Verdad? Quién sabe lo que yo dije Uh, gracias Bueno, haría que me hubiese salido un grill, tío Pa' tener... Que me diese de repente el... La rebaja de Steam y la lío Fácil Uh, qué bien Esto es... Todo esto es muy bien Esto también es muy bien Esto no me acuerdo que era Ah, sí Ya me acuerdo que era Pues... Toma ahí Stats, ¿eh? Stats buenos Vamos a no gastar más Que vamos a intentar matar así a Ultra Grid Y donar todo lo que pueda la máquina, tío Tengo bastante vida Si me sale algo decente en la sala del demonio Pues podemos hacerlo bastante bien Mierda Si me empiezan a dar y a quitarme monedas los gitana con estos No Me aliamos Mami, veneno hace bastante años Y eso a Ultra Grid le duele Me duele mucho Molto dolor Y tengo los petalos de Flowey Que me pueden servir también contra Ultra Grid luego, ¿eh? Oh, me ha dado, tío Ah, el azul ha seguido, tío El azul se queda No sé, se activa ni desarrolla ni nada, tío Qué asco, ¿no? Bueno, esto es un chiste Ahora vienen de 20 en 20 y los mato a todos La verdad es que es un poquito Mierda, Evo No, no lo vamos a engañar Ha muerto, de hecho, ¿verdad? Ah, no, ha quedado ahí el El golpecico ¿Cuántos frames? Dos ¿Dos o tres? Son tres, son tres Dios, es difícil esquivarlo, ¿eh? ¿Tres o cuatro? Dios, ¿cuántos hay, por favor? Doscientos cuarenta y siete millones Macho Vale, esta sala Cuidado, ¿eh? Puedo permitirme perder un poco de vida No pasa nada Esto lo han quitado uno Y ahora son dos En vez de tres En su día eran tres Quitado en un por culo Que no veas Que me están haciendo todo el poco cruzado, ¿eh? Vale, me ha quitado bastante vida Pero me da igual No es como si me afectase Oh, damn Las sombras de Judas Las Judas de sombra Bueno, tengo un millón de vidas Para cualquier cosa que pueda salir mal Me han cambiado las lágrimas Por el Fear Shot Pero me viene muy bien Esta lágrima redondita ahora Me ha pillado la vida No, el J2 es Tiersa ¿En serio, tío? Es el... El Squishy No lo sabía No tenía ni idea Esto está bien Vamos a pillar esto Porque esto es guau Y esto también Ya está, ya está, ya está Esto me ralentiza un poco Pero me va a venir bien 24 monedas deberían ser suficientes Vale, tengo un montón de vida Esto debería ser suficiente Como para... Bueno, a ver si además El pavo que me toca aquí Me da más moneditas Perfecto Mira, doble Me van a dar la rebaja de encima Uno seguro, tío Me van a dar todo el coraje Ah, pues no Pero mira, más moneditas Con 30 y pico monedas Ya me voy satisfecho Aparte, seguro que ahora Algunos de estos explotan Y sueltan algo Tengo un buen daño también No me quejo No me puedo quejar Lo único que me faltaría A lo mejor lágrimas Que atraviese a mi enemigo Pero bueno, eso ya es mucho pedido A lo mejor, ¿no? Tampoco vamos a pedir aquí ¡Eh, me pica la cabeza! El cabosio El cabolio Mira, mira Le baja bien la vida Sobre todo el veneno El veneno le hace mucho, tío El... Bueno, hizo un vídeo, ¿no? En su día No sé si os acordáis del vídeo este Que hice de... ¡Oh! Ahí ha abierto una Pero bueno, no pasa nada O sea, no duran nada Hice un vídeo en su día De cómo funcionaba El escudo de Ultra Grid Y de Hash Bueno, creo que Hasta el día de hoy Me sigue pareciendo Muy plausible mi teoría Creo que es bastante correcta Y que funciona Como yo dije Que funcionaba Porque Todo lo que hago Parece corroborarlo Entra y le hace más daño Luego Le va bajando daño Y hay un escudo sin más Que va subiendo Según el daño que le hace Obviamente tiene un tope Porque si no Llegaría un momento Que no le harían nada Pero que está muy bien O sea Para prevenir Que si vas muy roto Igualmente hay combos En concreto Que ya visteis también Que lo destrozan O sea Se abran un par Tampoco es que me importe Demasiado, la verdad A ver El problema es cuando se abren todas A no ser que tenga Algún Brinx O algo súper tocho Largo Porque cuando se abren todas Da un poco de por culo Eso es cierto, ¿eh? No nos lo vamos a negar Vamos a darle ahí Mientras Ultragill no me dé No pasa nada Creo que me han dado Pero casi otra cosa Es que Ultragill El problema es que me va a quitar Míralo Ahí, ahí, ahí Tú rompe, rompe El problema es que me quitaría Dinero si me da ahí No me apetece Quiero tener todo el dinero que pueda Preparado para esto Bien ahí Además con el Lompass que tengo No me puede correr bien hacia mí Lo lanzo para atrás La sala limpia el tío, ¿eh? Madre mía La sala limpia el tío, ¿eh? No me apetece el tío No me apetece el tío No me apetece el tío Pero con el Midas Touch Eso es una curiosidad Más que nada Con el Midas Touch Le quitáis el escudo Si le dais con el Midas Touch Pierde todo el escudo Que tiene Lo cual Corrobora más Mi teoría Es como si le das con un Item de tal De repente pierde La resistencia esa rara Que tiene Que es un escudo Ese rompe Bueno Ki-boom Ah, no lo tenía desbloqueado Yo quería que sí, ¿sabes? Pues vamos a donar Donando voy Donando vengo Por el camino Me va a dar para 99 Para dejarlo a 99 La máquina justo, tío Joder No sé si hay una recompensa Por aquí cercana A 99, no, perdón A 109 Eso A 109 A 109 hay una Ay, a 109 antes estaba A 109 antes era el tope Hostia, qué casualidad 109 era el tope Al que podía dejar la máquina Del grid mode antes Más de eso no se podía avanzar Por algún Por el Cuando pusieron el easter egg Del Pues qué casualidad Porque la primera vez que llegué La puse a 109 Pues mira, ahí está a 109 En fin, vamos Mira, me he guardado una bomba Para esto Pero vamos a ponerla Aquí yo creo que va bien Vale, no funciona No pierdemme nada Y hemos entrado ahí Con la entrada buena Todo suave Bueno, nada Espero que os haya gustado el vídeo Hemos desbloqueado bastantes cosas En este rara Hemos desbloqueado 5 cosas Me parece Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro